Bueno, así están los Pilot Road 6 después de 5.000 kilómetros exactos de viaje al Alpe, bueno, hasta el Alpe Austriaco, lo más lejos que hemos ido. Sorprendentemente bien, pensando que hemos ido cargados y le hemos dado mucha zapatilla y hemos pasado mucho calor. Sorprendentemente bien. Y luego para que veáis que esto está totalmente perpendicular al suelo, o sea, es imposible usar este trozo de goma. Es así en este neumático, pero para que veáis. 5.500 kilómetros de viaje. Perdón, 5.000 kilómetros de viaje. Esta es la delantera. En la que todavía os le queda mucho. Sorprendido gratamente para un viaje de estas características. Y el nivel de dinamismo que hemos llevado. La verdad que muy bien. Encantado. Hola, pues ya veis. Michelin Road 6. 5.000 kilómetros de viaje. A ver qué os parece. No.